...contra de los desacatos de la Policía Nacional, que desconoce las órdenes de libertad. La justicia es la verdad en la acción. Desfelicitado. La aprobación de periodistas sigue siendo usurpada. A partir de la aprobación de esta ley, aquí van a ser nombrados solamente periodistas en los medios de comunicación. En pantalla vemos a David Lorenzo, abogado periodista y gremialista del periodismo. En sus declaraciones expresa una vieja aspiración de un sector dentro del periodismo dominicano. Quieren controlar el ejercicio del periodismo y limitarlo a egresados universitarios. La aprobación de periodistas sigue siendo usurpada. A partir de la aprobación de esta ley, aquí van a ser nombrados solamente periodistas en los medios de comunicación. No puede seguir siendo la profesión más vulnerable de la República Dominicana. Contiene también, se va a modificar el aspecto que tiene que ver con el asunto del cobro. Porque el colegio de periodistas, con lo que recibe, no se puede sustentar. Pero para lograr algo así, los que piensan de ese modo tendrán que enfrentarse a la Convención Interamericana de los Derechos Humanos y a la Constitución Dominicana del 2010, que plantean justamente lo contrario con precisión quirúrgica. En su artículo 13, la Convención Americana de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a buscar, recibir, difundir informaciones e ideas de toda índole sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, o en forma impresa o artística, o por cualquier otro modo o procedimiento de su elección. La Convención también rechaza la censura previa. Pero si los periodistas dominicanos lograran sacar al país de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, entonces tendrán un segundo reto, aún más difícil. Tendrán que modificar la Constitución de la República. La Constitución vigente en la República Dominicana dice en su artículo 49 que toda persona tiene derecho a la información. Este derecho comprende buscar, investigar, recibir y difundir información de todo tipo, de carácter público o de carácter privado, por cualquier medio, canal o vía, conforme determinan la Constitución y la ley. De todos modos, el Colegio Dominicano de Periodistas ya comenzó el proceso que busca una nueva ley que procura que para ejercer la profesión de periodista sea imprescindible poseer un título de una universidad local o, en caso de ser extranjero, llevar a cabo la revalida. El Colegio Dominicano de Periodistas busca algo más. El Colegio Dominicano de Periodistas busca aumentar los ingresos de la institución por medio de un incremento del impuesto existente para llevarlo de 0.5% a un 1% el aporte de los medios de comunicación al gremio. La iniciativa fue presentada por el presidente del Colegio Dominicano de Periodistas, Adriano de la Cruz, en la oficina del senador del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, por la Vega, Euclides Sánchez y varios juristas. Mientras esto ocurre, la Sociedad Dominicana de Diarios tiene otras preocupaciones. En un mundo que nos exige más, más calidad porque un periodismo universal requiere de mucha calidad porque estamos compitiendo, digamos, con un mundo cada vez más amplio, con más recursos tecnológicos. Este es Percio Maldonado, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, director del periódico El Nuevo Diario, quien cree que avanzar en el dominio de las tecnologías es uno de los desafíos que cada día se impone a los periodistas y a los medios de comunicación. Pero, ¿cómo puede empoderarse de los avances de la tecnología un sector cuyo gremio ni siquiera logra enmarcar sus aspiraciones legales dentro del cuadro de la Constitución de la República y los acuerdos internacionales? ...en contra de los desacatos de la Policía Nacional que desconoce las órdenes de libertad. La justicia es la verdad de la acción. Desde el estrado Y con la ley